Confié en ti. Yo confié en ti. Todo mi amor te di, creyendo que eras para mí. Hoy solo me encuentro revolcado entre lamentos, viviendo mi tormento. Dijiste amarme y te creí. Ahora lejos estás y yo sigo aquí con mi soledad. Mi alma te busca. Mi corazón late por ti. Soy presa de tus besos. Daría lo que soy y tengo por estar junto a ti. Eres mi necesidad. Sé bien que no se vive del recuerdo, pero sí para recordar. Hoy te quiero inmortalizar. Un poema de libros, sueños de poeta de Edwin Llanes. Recuerden compartir y dar manita arriba a mis videos.